Ok, vamos a hacer la premiación de Balsas Varones, así que por favor atentos, los corredores, ¿todavía están los corredores acá o no se fueron a la fiesta? ¿Todavía están presentes los corredores? Ok, vamos a premiar al tercer lugar de Balsas Varones, fue una pelea, una competencia muy entretenida, y el tercer lugar se lo adjudicaron unos amigos que vienen del río Teno, unos amigos que también son muy importantes para nosotros. Voy a llamar a este escenario a Todd y a su equipo, por favor, para que puedan recibir el premio al tercer lugar de Catecabria Varones, un fuerte aplauso para Todd y su equipo. Entrega este premio a Pablo Jiménez. Aquí viene el equipo, así que un fuerte aplauso a Todd, muchas gracias. Bueno, entrega este premio a Pablo Jiménez y las medallas a nuestro amigo Jorge, felicitaciones. Pablo Jiménez. Jorge, por favor, el premio al tercer lugar también tiene un pequeño reconocimiento financiero, por favor, para el equipo, para que esta noche lo gasten en la fiesta Neublefest. Este equipo es del río Teno, de la compañía Chile Adventure, que en varias oportunidades han venido a apoyarnos, así que un fuerte aplauso para ellos, muchas gracias. Vamos a dar entonces paso al segundo lugar de falsas categorías varones. Es para el equipo de Alastorga, por favor, adelante, si son tan amables. Ellos han adjudicado el segundo lugar en esta categoría. Bueno, yo voy a entregar este premio. Ven para acá, ven para acá. Querí pelear, aquí está. ¿Me quiste la pelea de mí? ¡Corre! ¡Corre! Vamos Ale, premio doble, ¿ves? Ahí viene el equipo. Un fuerte aplauso, por favor. Ellos han luchado en el río para poder lograr este merecido lugar. Ahí están todos, presentes. Primero vamos a proceder a entregar las medallas. Un fuerte aplauso, por favor. Sí. y obviamente su reconocimiento financiero lo entrega Carla, por favor para ustedes, muchas gracias un fuerte aplauso segundo lugar, categoría mixta, balsas un fuerte aplauso nuevamente, por favor, muchas gracias y ahora vamos a pasar a la parte final de la premiación y bueno, solo volver a mencionar que el equipo que ha ganado la competencia en balsas es el equipo que logró el primer lugar en el campeonato del mundo bueno, parte porque es mixto también así que invito al escenario al Team Rafting Chile que vienen del cajón del Maipo que han obtenido el primer lugar en balsas, por favor adelante, han sido campeones mundiales recientes campeones mundiales en la categoría balsas así que tenemos competidores de mucho nivel en nuestro ritmo vuelve a entregar el premio nuestro amigo Jorge y y y y y y y y y un fuerte aplauso a este equipo que se esforzó mucho fue dura la lucha en el río fue una competencia los primeros metros fueron muy duros y al final este equipo sacó una importante ventaja hay que decirlo pero están ahí, son campeones del mundo tampoco es fácil ganar y por supuesto la organización le quiere hacer entrega de un cheque para vuestro reconocimiento un fuerte aplauso primer lugar, balsas año 2011 de este New Left Fest esperamos tener muchos más competidores el próximo año gracias a todos ustedes por esperar esta premiación, pero para nosotros es muy importante sigue el programa, sigue la música así que muchas gracias dejo con ustedes a mi amigo Pedro Guilla que sigue con el programa fuerte aplauso, gracias por todo amigos brava